En un barco de alegría y diversión por parte de los niños y niñas inscritos en estos cursos vacacionales esta noche se lleva a cabo la clausura en diferentes disciplinas deportivas, culturales y sobre todo globales. Muchísimas gracias a los derechos municipales y a los derechos municipales, yo creo que la apertura que se ha dado inicio con estos cursos va a servir como antecedente y plataforma de trabajo de este año 2012 para seguir trabajando con las escuelas permanentes y coordinación con los derechos municipales. Los padres, padres, niñas, niños y niñas que desde hace dos meses han podido asistir, nos ha abordado con su presencia, con sus cursos vacacionales, hemos podido realizar esta oportunidad deportiva. Realmente no es un compromiso, es como si fueran más vulnerables. Muy bien lo decían que tiene que haber una conclusión entre el trabajo material y el trabajo con la espiritualidad, con la gente que se luna con el cuerpo realmente y que pueda tenerse un mejor espacio de vida. Y a eso es nuestro cantón, niñas, a eso queremos asustar el gobierno municipal. Y realmente trabajar en conjunto con todas las instituciones para que los principales policiales y los actores principales de la vida en nuestra sociedad financiera sean las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres que se merecen el espacio de vida que tenemos en nuestro cantón. Hemos trabajado también arreglando y necesitando y dejando este bonito escenario deportivo. Hemos trabajado con la comida deportiva cantonal, adecuando otros escenarios deportivos en los cuales se han practicado diferentes escenarios. Eso nos compromete mucho más. Platicamos en estos actos, con nuestra presencia, nuestro compromiso, el trabajo y el beneficio de todos los 10 años. Muchísimas gracias y declaramos a los jurados de los sabiduros, por los cursos profesionales, por lo mejor que podemos hacer que la demostración de nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias. ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Finco! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.